... Entonces, me va a tocar subir al escenario a explicar cosas que a lo mejor han quedado desfasadas, pero bueno, os pongo un poco en situación, ¿vale? Yo soy SEO, soy SEO desde hace mucho tiempo, desde que Internet era todo campo, y he sido SEO autónomo, con clientes propios, nichero, y ahora trabajo en agencia. Soy SEO manager, tengo experiencia en varias empresas y tal. Como agencia trabajamos para clientes, para marcas, normalmente marcas grandes, de implantación nacional, entonces hay cosas que no puedo hacer, ¿qué haría si fuera autónomo, nichero o SEO? Como lo quieras llamar, ¿vale? Una de las cosas que hacemos en la agencia es gestionar los contenidos. SEO, como bien sabéis, va de visibilidad, ahí tenemos que trabajar ciertos temas, el on-page, código técnico, código de la web, optimización, etcétera. Y ahí forma parte también de esa parte de los contenidos que ya existen. Pero además de los contenidos que ya existen, los nuevos. Necesitamos contenidos nuevos con cierta frecuencia, para que Google vea que la empresa está viva, que la web está viva, y también para alinear los contenidos que tenemos con lo que el cliente quiere vender o con lo que el cliente quiere promocionar. Me explico, cliente con un blog con chorro 100.000 visitas de montaje de muros de pladur, que en ningún sitio, en ningún sitio, tenía un botoncito de pide presupuesto, llámame, somos montadores, no sé qué. Entonces nos llama, oye, tengo muchas visitas y no vendo. Claro, porque no tiene los contenidos alineados a venta, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro flujo de trabajo o era nuestro flujo de trabajo antes de que llegara la IA? Hacemos un keyword research, sacamos datos de ser console, hablamos con el cliente, que a veces se nos olvida, pero es muy importante. Hacemos plantillas con propuestas de contenido, se las mandamos al cliente para que no lo apruebe. Hay clientes que lo leen y nos toman en cuenta y nos lo aprueban, y hay clientes que pasan de ti, entonces tienes que tirar para adelante como sea. Se lo pasamos a los redactores y después publicamos. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasó en octubre pasado? En octubre pasado yo ya sabía que existían plataformas que generaban contenido de forma automática o semiautomática, ¿no? Jarby, Ritte, todavía no estaba chat GPT, pero había algunas webs que ya lo hacían. Entonces, tengo muchos contactos del mundo de los nichos y del Black Hat y demás y hubo gente que decía, Frank, ¿no usas esto? ¿Esto es la...? Perdón, ¿esto es la...? Bueno, pues cuando en octubre uno de mis redactores nos pasó este texto para un cliente que tenemos o teníamos de veterinaria, ¿vale? Por lo general un buen veterinario nunca tiene problemas a la hora de saber qué medicamento recetar a la mascota del dueño y cómo hacerlo. Pero también suele pasar que a menudo nos encontramos con medicamentos muy comunes cuya administración todavía es un misterio. Entonces, hostia, ¿cómo coño le paso yo esto a un cliente? Con perdón, ya he dicho un taco. Entonces, tenemos un problema, ¿vale? Bueno, como he dicho, Ritte, Jarvis y chat GPT-3, ¿ok? A partir de octubre, que nació hace unos meses, todo el mundo con el hiper-mega hype de las IaaS. Vamos a crear contenido, vamos a mandar a los redactores a la porra, ahora a partir de ahora nos vamos a ahorrar mucha pasta porque lo vamos a hacer todo así. Y digo, leche, pues esto tengo yo que probarlo por presión social, digamos. Vamos a ver cómo funciona. ¿Vale? Entonces, el mismo artículo que os he comentado antes, más o menos el PROM no es exactamente así porque cambié mucho, probé con mucho, pero el PROM lo fui probando en diferentes herramientas. Ritte, pues seguimos teniendo un problema. Te mete emojis, se inventa enlaces, usa verbos que no tienen nada que ver. Bueno, confía en Librela para cuidar de tus queridas mascotas de la mejor manera posible. Bueno, eso es un medicamento. En fin. Con Jarvis, es el que mejor funcionaba o me funcionó, pero tienes que estar muy encima, no es 100% automático. Tienes que ir parrafito por parrafito, dándole variables, no sé qué. Leche, pues para eso prefiero pagarle un redactor. No tengo yo que estar encima, es absurdo. Y vamos con ChasGP3. Bien, ¿vale? Tiene una estructura muy clara, una intro, una lista de ventajas, lista de contraindicaciones, todo muy neutro, ¿vale? Que para temas de medicamentos y tal puede funcionar, porque no te mojas. El cliente no me va a decir, te has inventado una función, te has inventado un... No. Y una conclusión. Problema. Que yo copio y hago pruebas de plagio y resulta que no es el único SEO que trabaja para un veterinario que ha usado ChasGP3. Por lo que sea. Entonces, contenido duplicado. Otro problema. Es muy neutro. Muy neutro. La charla que hemos tenido esta mañana se hablaba de la comunicación y el tono de una empresa. Yo puedo vender vaqueros, pero no vende igual Lois que Levis, Coca-Cola que Fanta, te tienes que dirigir a tu público, etc. Pues eso ya no lo sabes. Puedes modificar el producto como quieras, pero es complicado. ¿Vale? Fichas de producto. Me invento el producto y el nombre y la función. Se lo pongo muy claro, ¿eh? Chica Plus es un champú anticaída para mujeres. El principio activo es Chica Plus Ring 23, que me lo he inventado, y aceites esenciales. Bueno, pues, expresiones raras, se inventan cosas, la hidratación profunda, repite términos, cabello, cabello, cabello. Le digo que repita con otro producto de la misma forma. Cuando tienes un e-commerce no tienes solo un producto, puedes tener varios y de la misma familia. Imagínate que te vende champú, no vende solo un champú, vas a vender 10 champús. Tengo que hacer 10 fichas de producto destacando las funciones de ese producto, las ventajas, etc. Pues no me sirve. Causados por el estrés y la contaminación. ¿El estrés afecta al pelo? Joder. Pues no sé, las niñas, las adolescentes, no me sirve. Turismo. Un nicho hiper explotado. O sea, páginas web, clientes de servicios locales que te van a pedir posicioname para Chiclana, posicioname para Sevilla, posicioname para no sé qué. Probando con diferentes pros, repeticiones. Lo que está amarillo es prácticamente repetido, lo que está naranja se lo inventa. Sobre Sevilla, turismo en Sevilla, Salmorejo y Lajo Blanco. Hay alguien de Córdoba aquí, lo siento. Esto te lo he hecho yo, esto lo ha hecho la IA. ¿Vale? Entonces, claro, si yo soy de Euskadi y tal, bueno, pues me lo puedo creer. Los calamares a la romana son un plato típico de Chiclana. Se lo inventa, no me sirve. ¿Te puede colar? Sí, porque alguien que no sea de aquí lo lea y diga, ostras, pues está bien redactado, tiene una coherencia gramática, pero no me vale. No me vale. Vamos a hablar de imágenes. Preciosas las imágenes que te crean. Contamos los deditos. Los deditos, la boca de esta chica alien. Entonces, esto evoluciona un montón. Hay modelos más avanzados de Mid Journey que te puedan crear imágenes guays. Pero, claro, si yo tengo un cliente que vende champús y esto me lo ha hecho un amigo mío que maneja Mid Journey súper bien, no lo he hecho yo. Un saludo de aquí, Daniel, que me estará viendo. Esto parece American Horror History. Yo no le puedo publicar esto en la web a un cliente para vender champús. ¿Me entiendes? O sea, no, no me sirve. ¿Ok? Sí que podemos hacer cosas con IA, con imágenes. Pues mira, vamos a cambiar el fondo, por ejemplo. Esto sí está muy bien. Partiendo de la base de un producto, la típica imagen de producto con el fondito blanco, hacer diferentes pruebas, pasamos de esto a esto. Tengo aquí un amigo que tuvo una marca de relojes, pues lo hubiera venido. Te diferencias. ¿Por qué? Porque al final, cuando hablamos de SEO, uno de los grandes problemas que tienen los e-commerce es que duplica el contenido. Duplican las descripciones de productos, duplican las fotos, duplican tal. Es muy difícil tener un contenido único trabajando en un e-commerce con productos que vende a todo Dios. Las zapatillas Nike. Pues vas a tener la misma foto de las zapatillas Nike, la misma descripción, el mismo tal. Para esto sí sirve una IA. Cambias la foto, lo modificas y ya tienes una foto única de tu producto que te pueda servir más o menos. Bueno, por eso ya hablaremos más tarde. ¿Qué hacemos con los contenidos de texto? ¿Cómo los trabajo yo en la agencia? Partiendo de la base de que tengo la suerte de que tengo un equipo y presupuesto para redacciones. Pero bueno, tengo presupuesto para redacciones porque mi cliente me lo paga, me lo han contratado, no me lo invento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues agrupamos keywords por intención de búsqueda. Ojo, cuidado, porque aquí tampoco podemos sacar el factor humano. Hay intenciones de búsqueda que un humano interpreta muy bien, pero que una IA no. Típicas de verbo comprar, ventajas y características son muy transaccionales, me he pasado, he venido atrás, pero la IA a veces se equivoca, a veces se equivoca. Lo suele hacer bien, pero a veces se equivoca. Generar ideas de palabras clave. Lo hace bien, lo hace bien, pero una vez que te genera las ideas de palabras clave, esas palabras clave hay que analizarlas y hay que clasificarlas. No podemos darlas por buena per se. ¿Vale? Generar facts en base de intención de búsqueda de una lista de keywords. Eso también lo suele hacer bien. Generar sinónimos y traducir. Muy bien. Generar keywords long-tail. ¡Meh! A veces sí, a veces no. Y propuestas y ideas de contenido. Muy bien. ¿Vale? Entonces, con todo esto, ideas para redactar. Títulos, contenido y metas, ventajas y convenientes si procede, resumen final, organizamos las imágenes o las optimizamos. y optimización de contenido adicional. En las charlas de esta mañana han dado muchas ideas de qué podemos hacer con nuestro contenido para replicarlo en diferentes redes. Pues vamos a usar la IA para eso también porque lo hace súper bien y nos ahorra mucho trabajo. Por ejemplo, este es mi flujo de trabajo ahora. Keyboard reserve, clasifico y priorizo, planificamos la redacción, redactamos, enviamos a redactar. Y lo vais a ver más claro de esta manera. Tenemos el keyword research. Yo le pido a la IA, el keyword research sería esta, ¿vale? Lista de keywords y volúmenes de búsqueda. Le pido a la IA que me saque la entidad semántica principal. Esto no lo hago con una lista de keyword research de cientos de keywords o miles de keywords porque se va a ir a la porra. O sea, se cuelga, se va a inventar cosas, no interpreta bien. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Priorizamos por volumen, más o menos, las que tengan el mismo volumen, más o menos, las que tengan el mismo término. Esto funciona muy bien con los filtros de Excel. Vas aplicando filtros para que las keywords sean más o menos similares y a partir de ahí ya sí te sacas bien la información que necesito. Entidad semántica principal lo ha hecho bien, alopecia femenina, que además se refiere a la pérdida del cabello en mujeres. Perfecto. Clasifícamela en intención de búsqueda, pues información, causa y tal. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues teniendo en cuenta el keyword principal que ya se la he dado yo o me la he sacado y la intención de búsqueda, redacta ideas de contenido. Esto es muy importante porque lo suele hacer bastante bien. Si os fijáis, la alopecia androgénica femenina es un problema común y soluciones efectivas y te hace un pequeño resumen y ahora te dice este contenido podría ser una guía informativa y de referencia, podría incluir explicaciones sobre las causas. Si te das cuenta es un resumen perfecto para enviárselo a un redactor. Se lo dejan más carísimo. Con esa primera idea, teniendo en cuenta la siguiente información, crea un esquema que pueda servir de plantilla a un redactor SEO. Título, descripción, lo que yo necesito. No quiero que me creen desventajas porque las desventajas ningún cliente mío vende un producto que tenga desventajas. Ninguno. Ya te lo digo yo. No me interesa hablar de las desventajas de los productos de mis clientes. Título, descripción, resumen, temática y tal. Y ahora, tengo un título sugerido, una descripción que también es una sugerencia, una temática principal, la categoría, me sugiere una estructura y una conclusión. Las facts. Preguntas frecuentes. Igual, teniendo ya una estructura de contenido, le puedo decir, pues, si ya tienes esta estructura de contenido, esta lista de palabras clave, esta intención, créame preguntas frecuentes. Es mucho más sencillo, rápido y completo que si yo sencillamente le doy una lista de claves, de palabras claves y le digo, créame facts sobre esto. ¿Por qué? Porque me las va a duplicar. Si tengo diez champús diferentes, te puedo asegurar que las facts que me va a generar para los diez champús prácticamente van a ser las mismas en un 70, un 80%. No me sirve. Contenido duplicado, contenido que no tiene valor. ¿De acuerdo? Entonces, para esto sí funciona muy bien. Una vez que hemos hecho todo ese proceso que os he explicado, que repito, es el mío, que lo mismo, hay aquí alguien muchísimo más pro que yo seguro y lo tiene mucho más depurado, pero a mí me funciona bien así. Otra cosa que me funciona muy bien, cuando ya tengo un texto, quiero que me crees un enlace interno a otra página de mi sitio web. Esto, cuando tienes 50 URLs, fácilmente lo puedes hacer tú. Cuando tienes 8000, es muy complicado. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros a nivel de agencia? Nosotros trabajamos por clúster de contenido, agrupamos contenidos por categoría y dentro de esos clúster determinamos qué producto, qué servicio, qué sección queremos posicionar, queremos impulsar y, obviamente, trabajar el interlinking. Entonces, es muy fácil, lo puede hacer cualquiera de los juniors que tenemos en la empresa. Oye, de los 10 artículos que vamos a publicar este mes, créate el interlinking para el grupo A del cliente X. ¿Vale? Entonces, estoy muy tranquilo porque en la zona de enlaces, que siempre es el primer párrafo, ¿vale? Yo le puedo decir a la IA, créame un enlace en la keyword principal dentro de este contenido de texto y, además, con el atributo nofollow y me lo crea. Y una vez que me lo tenga creado, entonces, si hay una personita humana de mi equipo o yo que vamos y vamos repasando de que lo ha hecho bien y lo ha hecho correctamente. No deleguéis el 100% del trabajo en una IA, por lo menos de momento, hasta el año que viene que nos despidan a todos por culpa de esto. No lo hagáis. ¿Vale? Pero sí me quedo mucho, mucho, mucho más tranquilo. ¿Vale? No es random. Y búscate la vida. ¿De acuerdo? Está mucho más estructurado. Otros usos. Pues, importantísimo para los nicheros. De una lista grande, sácame los datos que a mí me interesan. Teléfonos, direcciones, códigos postales. Funciona súper bien. Reescribir. Corrige la estructura, corrige la gramática, clasificar. Pues, exactamente igual. De una lista de datos, ordename, clasifícame. Eso sí lo hace muy bien. Resumir. Esto tronca mucho con lo que nos han explicado esta mañana de LinkedIn, redes sociales. Resume este contenido y de ahí te lo alimentas para el resto. Funciona francamente bien. Enriquecemos. Vamos a crear vídeos con una IA. Esta herramienta, seguro que la conocéis o prácticamente ya la conoceréis porque no es nueva, es una pasada. ¿Por qué? ¿Por qué es una pasada? Porque no tienes que crear tú el vídeo. Es decir, tú le metes una URL, en este caso es un contenido de mi web, tú le metes una URL y automáticamente te separa tu contenido en párrafos. Y ahora, te da la opción de bien colocar una imagen, bien colocar un vídeo propio, bien colocar un vídeo de banco de imágenes. Además, te lo sustitula. Esto es una herramienta brutal porque cuando tú tienes un tocho de texto en tu web y tú dices, ja, esto me ha quedado de... Vamos, gloria bendita. ¿Qué pasa? ¿Sigue siendo un tocho? A Google le encantan los tochos, pero a los usuarios no. Si le colocas un vídeo delante, a Google le encanta porque sigues teniendo el contenido, pero al usuario le gusta mucho más porque se lo das en un clic y es automático. Para redes sociales no tengo que decir cómo funciona. Entonces, esto lo hice cinco minutos con contenido de mi web mientras preparaba la ponencia. Los subtítulos son automáticos, los lees del texto, el vídeo es de banco de imágenes, lo exporta en formato horizontal y en formato vertical, con lo cual ahora no solo tengo contenido de texto, sino que también puedo generar automáticamente contenido para las redes sociales y me diré, bueno, ¿y los communities? Bueno, pues los communities tienen su función, pero esto viene súper, súper, súper bien para PPC. Para las campañas de pago, genial. Si te curran mucho, mucho el vídeo y lo personalizas con tu logo y tal, perfecto. Para e-commerce, guías de uso, perfecto. ¿De acuerdo? Audio. Me encanta. No tenemos acceso al audio porque se me olvidó darle el permiso a dejarlo en abierto, pero si tú coges tu contenido, lo traduces con DPL o tal, lo pasas por Grammarly. Grammarly es una IA gratuita que te corrige los textos. Te mejora los textos en el sentido de que te mete expresiones mucho más coloquiales, mucho más naturales, te mejora la gramática, los convierte, lo hace muy bien y después lo transcribes a audio y tienes un podcast en inglés de tu contenido. También puedes hacerlo al revés, es decir, coger de una página que esté en otro idioma, traducirla al español, darle tu toque, lo conviertes a audio y ya tienes un podcast. Tienes contenido de audio para lo que quieras. Funciona súper bien. Desarrollador de bolsillo. Yo no soy desarrollador, lo siento, os pido perdón por adelantado porque alguna burrada se me va a escapar. Pero calculadoras, ya no tienes que comprar un plugin de calculadora o buscarte un plugin que te mete enlaces, te mete referencias a su autoría o lo que sea. Lo puedes diseñar tú, lo puedes personalizar tú, el CSS, los colores, la forma, lo que tú veas. Igual, típica calculadora, marcado esquema, si no quieres tirarle de plugin, lo puedes hacer de forma manual. Bueno, los plugins de esquema, los buenos, cuesta dinero, los buenos. Entonces, lo podemos hacer, puedes poner uno baratito, gratis, tal, y tirarle. Galerías de vídeos, vídeos de YouTube, por ejemplo, y alguna cosa más. En esta página web tenéis un repositorio de IaaS. Estás súper bien, porque ahí están las que todo el mundo conoce por culpa de Twitter y las que no son tan conocidas, pero que te aportan mucho contenido de valor. ¿Vale? Actualización de esto. Bing. El chat GPT en Bing. ¿Has probado el chat en Bing? Sí. Redacta peor que el chat GPT, pero tiene una cosa muy buena y es que te lee el contenido de tus URLs. Con lo cual, imagínate, lo más tedioso del universo es escribir metadescripciones. ¿Vale? Hace una semana o así le vi en un directo a Romu y decía, no, la IA funciona muy bien para escribir metadescripciones. Las metadescripciones afectan al CTR y afectan directamente a tu posicionamiento SEO. Yo no se la dejaría a una IA que me va a repetir, que me va a crear patrones, que me voy a saber borrar uno. ¿Para qué sirve Bing? Bing lee el contenido de tu URL. Entonces, es tan fácil como decirle, teniendo en cuenta el contenido de esta URL, redactame una metadescripción en un tono tal, destinada a un público tal, teniendo en cuenta que, y lo clava. Lo clava. El único problema que tiene es que cada cinco peticiones te obliga a repetir el prompt y además tiene un límite diario que a mí me toca un poco tal, porque me lo salto constantemente. Pero funciona francamente bien. Para eso sí, pero para escribir artículos no. La idea fundamental de la ponencia es el hype está bien, las herramientas están bien, pero no restéis el valor que podéis aportar a un trabajo. ¿De acuerdo? Como desarrolladores, como SEO, como redactores, como creadores de contenido. Tenéis mucho que decir y eso no lo va a arreglar una IA. Yo, por ejemplo, nosotros en la agencia tenemos redactores y yo no lo sustituiría por una IA jamás. ¿Por qué? Porque el tono de una marca, el tono de una empresa, eso lo lleva una persona, no lo lleva un bot. Entonces, el bot me sirve para escribir cinco mil metadescripciones. Perfecto. Pero tened muy claro que después va a venir un becario a repasarlas todas. Lo tengo súper claro. Entonces, el hype está bien, pero no restemos valor al trabajo de una persona. Y ya está. Este soy yo. Aquí tenéis mis datos. Muchísimas gracias a todos por haberme escuchado durante este rato. De verdad. Si tenéis alguna pregunta, queréis decirme algo. ¿No? Pues yo no tengo pegatinas, lo siento. Ok, pues estaré por aquí todo el día. Si alguien quiere consultarme o lo que sea, pues nada, pues ya está. Soy Frank. Encantado. Hasta luego. Chau.